¿Qué es el presupuesto abierto? Y por otro lado, seguir en la ruta de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Es importante recalcar que estamos priorizando tres ejes fundamentales. Uno, el desarrollo humano. Dos, la seguridad y la justicia. Y tres, la economía y la prosperidad. Y paralelamente, se impulsa la sostenibilidad ambiental y la estrategia ante el riesgo de desastres. El Gobierno de Guatemala, con este acto, reafirma su política de transparencia y participación ciudadana, con el fin de fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad democrática del país. Sabemos que desde el momento en que coincidimos en esta reunión, es porque creemos en una cultura de transparencia y participación ciudadana.